Un comerciante sanjileño que tiene su empresa en la calle 32 con carrera primera denunció la presencia de una planta de gas en ese sector. Según el ciudadano investigó encontrando que Planeación Municipal no ha otorgado permiso en ningún momento para que la empresa de gas construyera dicha planta, cometiendo una infracción a las normas urbanísticas vigentes. Y sucede que ellos no tienen ningún permiso para esa cuestión, no socializaron con nadie, sino que de la noche a la mañana llegaron unos carros ahí con unos tales ingenieros y plantaron eso ahí. Y vengo aquí a Planeación y me llevo la sorpresa de que me informan que ellos no han comentado aquí, no tienen ningún permiso al respecto, ni siquiera uso de suelos para apuntar esa planta ahí. ¿Qué es lo que hacen ahí? Ellos, según dicen, el gerente llega el gas ahí, es como especie de regulador, y ahí lo regulan y lo mandan por las tuberías para el servicio urbano que tiene San Gil. Frente a esta denuncia ciudadana y con el documento que emitió Planeación, consultamos al secretario de dicha dependencia, quien ratificó que efectivamente la empresa hizo una solicitud posterior a la construcción e instalación de la estación descompresora de gas. Por eso iniciaron el trámite administrativo de sanción. Ellos lo que tienen es la licencia para hacer la extensión de redes, pero frente a ese punto exacto no tenían el permiso que debía emitir la Secretaría de Planeación. Y como repito, ya vamos a empezar con el trámite administrativo correspondiente frente a este hecho. Señaló el funcionario que al tratarse de un incumplimiento del respectivo procedimiento para construcción en San Gil, podrán imponerse multas a esta empresa. Lo más probable y lo más seguro es que exista una sanción que ellos deban cancelar por el hecho de haber hecho, de construir, de establecer en ese sitio la estación sin ningún permiso. Por último, el ciudadano que instaló la queja solicita también a esta empresa de gas que certifique si el gas que allí manipulan es tóxico o no, frente a los fuertes olores que se perciben a diario. Y el olor es terrible y afecta mucho a los residentes del lugar. Y él dice que no, que eso no es nocivo ni nada, pero él no quiere dar un parte del Ministerio de Salud, por ejemplo, que no nos perjudique a nosotros, le decimos. ¿Y cómo lo va a dar si es que no tiene ni permiso? Aquí está la, como pueden ver. Gracias.